Pocas veces en mi canal, hablo de este tema y no no me refiero al temadrio Tal vez sea un tema que para mucha gente no le agrade o le parezca algo de lo cual opinar Pero a mi me vale madre y solo quiero llevarles la contraria a todos Así que sienta tus nalgas en el pastel que hoy te mostraré Las razones por las que el comunismo es la mejor solución para México Un segundo amiguis, me están tocando la puerta Ahí te va el moflazo Vozdata A mi si me gustó la película de la sirenita, te amo Ariel Peruana